Hola, muy buenas a todos. Se les trae un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo descargar el paquete de redistribuible desde el 2015 al 2019. Y bueno, para primero poder descargarlo vais a acceder a la descripción del vídeo, donde os he dejado un enlace a mi página web, desde el cual vais a poder descargarlo. Una vez aquí os va a redireccionar esta página que estáis viendo aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es saber si tenemos sistema operativo de 32 o de 64-bit. Para ello vamos a ir a cualquier explorador de archivos en Windows y vamos a abrirlo y vamos a ir a la ruta, por ejemplo, de mi equipo. En este caso este PC, clic derecho aquí en cualquier espacio, propiedades y aquí en propiedades vamos a buscar donde pone tipo de sistema operativo. En mi caso pone sistema operativo de 64, por lo tanto yo me tengo que descargar tanto el de 64 como el de 32. Si a vosotros os pone sistema operativo de 64, no, perdonad, si os pone por ejemplo, aquí os pone 32-bit, eso significa que solo os podéis descargar este de aquí. Y los que os ponga como a mí 64 os vais a descargar este y este. Hacemos clic sobre los dos, vamos a instalarlos, aceptamos la licencia, le damos a instalar, nos pide permiso de administrador, se los concedemos. Terminado, le damos al nuevo también a este, instalamos, igual y listo. Como veis es muy rápido, muy sencillo de instalar y bueno esto sería todo compañeros, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de gran ayuda, cualquier duda, cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Si es la primera vez que paso por mi canal, suscríbete, marca la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Nos vemos en un próximo videotutorial, hasta la próxima. ¡Gracias!